Asegúrate que durante la escuela secundaria el currículo de tu hijo incluya cursos que lo reten en las matemáticas, las ciencias, literatura e historia, incluyendo clases avanzadas AP en estas materias. Esto es un gran indicador de que un estudiante va a completar exitosamente sus estudios superiores. Involúcrate en la educación de tu hijo. Infórmate, motívalos, edúcalos. Es el momento.